Hola, hola, hola amigos, pues bueno, estamos ahora en Saguayo, Michoacán. Están terminando de saludar algunas gentes, el doctor Manuel Gálvez, candidato a la presidencia en Saguayo, Michoacán. Estamos en la privada, Benjamín Sánchez, acá en Saguayo, Michoacán, acá por el rincón. Para todos los paisanos que quieren saber por dónde andamos. Así que, pues más o menos para que ubiques el barrio, la colonia. Con esas manos arriba, que se vea, que sí ponemos atención en esta ecografía, que se vea el entusiasmo de todos nuestros vecinos, que es actuario de Cristo Rey, que se vea el apoyo a nuestra planilla. Esto es como yendo del santuario hacia el seminario comuniano, hacia, sí, hacia el rincón, precisamente en la calle que lleva al rincón. También esta buena noche, que la privada de Benjamín Sánchez, que se vea todo el apoyo que tiene nuestro candidato en esta buena colonia de Cristo Rey y del santuario. Estamos listos para escucharte. Invitamos a la gente que debe estar en su casa, que se acerque a esta privada de Benjamín Sánchez, para escuchar a nuestro candidato. También a nuestros vecinos que nos están acompañando hacia los tostados, que pueden acercarse aquí al frente para que tengan una mejor visión de todo esto. Que está aquí con nosotros el doctor Manuel Galvez Sánchez, ese aplauso por favor a todos. Que hay que fuerte ese aplauso. Agradecemos a todos los que están acompañando esta noche en este domicilio. Muy buenas noches a todos y todas los presentes. Esta noche estamos engalanados por poder tener nuestro primer meeting aquí con los vecinos de la colonia del santuario y de Cristo Rey. Estamos muy orgullosos de presentarles al presidio que nos acompaña esta noche, encabezado para quien pido un fuerte aplauso, el doctor Manuel Galvez Sánchez, candidato a presidente municipal de Zaguay, en Zaguay, en Zucano. Tenemos también con nosotros esta noche a la candidata a la diputación local por el distrito 4, Larisa Pérez Campos. Un fuerte aplauso. Nos acompaña también en fórmula con nuestro candidato Manuel, la señora Hilda María Mezco Agudiño, síndico titular, candidata a síndico titular. También está con nosotros Edgar Alejandro Anaya Sánchez, candidato a regidor propietario de la primera regidoría. Nos acompaña también esta noche su suplente Alejandro Castereanos Sánchez. Está también con nosotros María de los Ángeles Toro Preciado, candidata a regidor a 2, propietaria. Asimismo nos acompaña su suplente María Eugenia Parías Ortega. Tenemos también a Felipe de Jesús Mamiles Galvez, candidata a regidor 3, propietario. Nos acompaña también el suplente, candidato a regidor Juan Cristóbal Magallón. Está también con nosotras Claudia Denise Galvez Carrillo, candidata a regidor a 4, propietaria. Nos acompaña también su suplente María de Lourdes Barragán Sánchez. Esta noche está también con nosotros Cristian Osvaldo Ochoa Mora, candidato a regidor propietario 5. Nos acompaña también nuestra candidata a regidor, la doctora Marilena Manso. Y por supuesto también Zaira Judit Navarrete Sánchez, regidora sexta suplencia. Es momento también de escuchar a quien quiero darle la bienvenida de forma muy calurosa a nuestro vecino, el señor Enrique Reyes, que nos dará unas palabras. Que se escuche el aplauso para nuestro vecino, el señor Enrique. Buenas noches a todos los compañeros aquí del barrio, ya que tenemos aquí al señor candidato al doctor, que hace unos años estuvimos platicando con él sobre lo de la calle, y yo nunca creí que si quedaba no la iba a arreglar. Y gracias a Dios, Rocío nos lo arregló. Bueno, quiero darles las gracias, en nombre de todos los vecinos, y ya unas problemáticas. Ya vimos con Felipe, ya subimos para arriba, tenemos unos pequeños detalles aquí, porque hay muchos enfermitos que no pueden bajar, incluso aquí enfrente está muy feo. La parte de acá también, la parte de arriba, ya fuimos con Pipo a ver. Entonces, en nombre de todos, le damos las gracias por vernos hecho del trabajo, del pavimento, que sí nos cumplió. Y espero que sí queda, siga apoyándonos en los detalles que tenemos todavía aquí en esta colonia. Sí, hasta luego, que estén bien. Muchísimas gracias, señora Enrique, por darnos estas palabras de primera mano de los vecinos de aquí, de nuestra colonia. También, en este momento, quiero ceder la palabra a nuestra candidata a la Diputación Local por el Distrito 4, Larisa Pérez Campos. Gracias, buenas noches. Qué gusto estar por aquí, en esta calle tan nueva, tan bonita, nada peligrosa, ya como cuando caminábamos en la campaña anterior. Gracias, gracias Manuel. Qué gusto estar con esta planilla, de verdad. Cada una de las personas que integran la planilla de Manuel Gálvez, la planilla del PAN, del PRI y del PRD, de esos partidos políticos, que han hecho la diferencia en Zaguayo, y que ahora estamos unidos, como dice aquí Manuel, siempre podemos, unidos, para que a Zaguayo le siga yendo bien. Bueno, esta gente humana y cariñosa que está en la planilla, encabezada por Manuel Gálvez, vamos a hacer, con la ayuda de ustedes, y el voto de ustedes, vamos a seguir haciendo esa diferencia en Zaguayo. Zaguayo ha avanzado, a partir de unos años para acá, ha avanzado mucho, queremos que así siga, pero solamente con el apoyo de ustedes se puede. Ustedes me conocen, soy Larisa Pérez, candidata a diputada por este distrito, que es cabecera Jiquilpan, y venimos otra vez con ustedes, tocando puertas, y viéndolos de cerca, y diciéndoles, y pidiéndoles que tengan confianza en nosotros. Hemos estado trabajando ya en el Congreso del Estado, ya tenemos algunos añitos de experiencia, y hemos estado trabajando también al lado de Manuel Gálvez, porque él, ustedes saben, está en licencia ahorita, como presidente municipal tiene licencia, pero déjenme decirles lo que yo conozco más cercano de Manuel, lo que hace Manuel para Zaguayo, dentro del puesto en el que la gente tiene a bien ponerlo y votar. Hace días, más bien unos meses, nos citaron por ahí en la Casa Michoacán, el Ejecutivo del Estado, y nos hizo una cita, más bien le hizo una cita a los alcaldes de Michoacán, de todos los partidos políticos, dividiendo cada uno, a veces iba el PRI, a veces iba el PAN, a veces el PRD, y nos citaron para exponer el presupuesto que se iba a ejercer este año, dos mil veinticuatro, para todos los municipios. Y déjenme decirles que cuando llegamos nosotros ahí, a esa reunión, que tuvieron a bien invitarnos los alcaldes panistas, nos llegamos a la reunión, a ver qué era lo que exponía el gobernador, porque como ustedes saben, los diputados revisamos el presupuesto y lo hacemos que se vaya a los lugares a los que creemos que debe de estar más equitativo y no dejarlo cargado a una sola salida. Cuando estuvimos en esa reunión, déjenme decirles, con mucho gusto y mucho cariño, que tenemos un alcalde que quiere mucho a su municipio, un alcalde que de verdad, a donde tope, él hace todo para que le vaya bien a Azagüeya. Ustedes saben que han recortado el presupuesto, que el dinero cada vez es menos el que llega porque se va a obras faraúnicas y que no van a llegar a los municipios. Pero tienen un alcalde que de verdad pelea y pelea y pelea por Azagüeya y que a donde tope, pide las cosas para que Azagüeya le vaya bien. Por eso es que en Azagüeya estamos tan contentos y tan confiados y vamos a ir con todo, como dicen a donde tope, para que el PAN, el PRI y el PRD llegue otra vez a ganar con Manuel Gálvez, que estoy segura que así va a ser, porque queremos un presidente que se enfrente allá, en Michoacán, en el Estado, con el Ejecutivo, con los diputados y con quien se tenga que enfrentar para que a Azagüeya le vaya bien. De verdad me dio mucho gusto sentirme de Azagüeya cuando estaba allá, de tener un presidente como el que tenemos y que él a todas luces y delante de todo el mundo defiende y pide beneficios para Azagüeya. Por eso es que tenemos estas calles. Está mala economía, pero en Azagüeya ha habido avance. Y todo gracias a Manuel. Manuel, gracias, porque nos representas bien. Y con esta familia que tienes, estoy segura que nos va a ir mejor. Vamos pues todos, PAN, PRI, debe tener juntos, pero sobre todo, ciudadanos, ahorita, en la mano de ustedes, está el cambio, no solo de Azagüeya, del distrito, del Estado y del país. De verdad, ahora ustedes tienen las atentas del mando. Ustedes son los que van a decidir a quién quieren que estemos allá al frente y cuando estemos en el frente, también ustedes tienen el poder de exigirnos cuáles son los resultados. Yo les digo con confianza, téngannos la confianza ustedes hacia nosotros, Manuel, Rodrigo, Xochitl, el senador Cato Nicatero y su servidor Alariza, porque de verdad estamos haciendo todo lo posible para que le vaya bien a Azagüeya y a la región. Gracias a ustedes y este 2 de junio, la esperanza esté la mano. Aplausos. Gracias. Que se escuche este aplauso. Muchísimas gracias, candidata. Qué honor y qué orgullo que nos acompañe esta noche. Quiero preguntarles a ustedes, ¿están listos para escuchar a nuestro candidato? ¡Sí! Cedemos entonces la palabra a nuestro candidato, el doctor Manuel Galvez Sánchez. ¿Voy quieren que les cante? No se crean. Estoy muy contento porque hoy hicimos dos recorridos, uno por la mañana y uno por la tarde y me decía la gente, las personas estuvimos platicando y tocando sus puertas que amablemente nos abrieron y me decían, mira Manuel, todo está bien, nomás nos falta el tema del agua. Queremos que haya un mejor servicio de agua aquí en toda esta colonia. Y si algo me ha caracterizado es que sé reconocer lo que nos falta, lo que hemos hecho y lo que no hemos hecho. Y yo les explicaba que estos tres años que estuvimos trabajando, poquito menos, ahorita estamos de licencia, cuando entramos había una problemática muy grave en la parte baja de Zaguayo, que eran colonias que año con año en la temporada de lluvias perdían sus muebles, su ropa, los niños no podían ir a la escuela porque el agua les llegaba arriba de las rodillas y no podían salir de sus hogares. Y yo les recuerdo que tomamos protesta un primero de septiembre del 2021 y al día siguiente estábamos allá abajo en las colonias mojándonos con ellos y les decía a los directores mientras ellos no duerman nosotros tampoco vamos a dormir y vamos a estar trabajando para solucionar ese problema. Hicimos muros, compuertas, equipos de bombeo, cárcamos para que esa gente hoy puedan dormir tranquilos en la temporada de lluvia y ya no pierdan su patrimonio ni estén con el temor de porque se tiene que bajar la energía eléctrica alguien les puede hacer algo en sus hogares. Ya los niños pueden ir a las escuelas sin ningún problema. Ya atendimos ese tema. Compramos dos camiones nuevos para la recolección de basura que a lo mejor a ustedes les ha tocado verlos por ahí en la ciudad. Nos falta un camión más. Se compró una ambulancia nueva, también Zaguayo, cada vez es más grande y se necesitan más traslados y se necesitan más traslados de enfermos, de accidentes, etc. Se compró un camión nuevo de bomberos, también para el ataque rápido cuando hay algún incendio en alguna casa, en alguna parcelita, etc. Se abrieron 12 centros de desarrollo comunitario aquí en Colinas de Tepeyac, en Lomas de Santiago, en Peñitas, en San Onofre, en La Hierbabuena, en San Isidro, en la Tuna Mansa, lugares donde la gente va y hace diferentes talleres. Se hicieron cuatro perforaciones, una en San Onofre, una en la Colonia Las Brisas, otra aquí en el Campo Olimpia, una en la comunidad del Guirio, una comunidad que nunca había tenido agua potable, que se bañaban con agua de la presa, lavaban sus trastes con agua de la presa, hoy ya tienen agua potable. Me decía una de las señoras adulta, mayor, ahí grandecita de edad, me decía Manuel, pensé que me iba a morir y nunca íbamos a tener agua potable aquí en el Guirio. Hoy ya tienen agua potable. Tuvimos programas de calentadores solares, becas escolares, tinacos, apoyos para madres solteras y viudas, reaperturamos las academias deportivas, de básquetbol, de voleibol, de fútbol, de box, de porristas. Les hago un recuento de todo esto que son algunas de las cosas que hicimos dentro del ayuntamiento para decirles que avanzamos mucho y que ahora ese avance que logramos nos va a dar la oportunidad de concentrarnos ya en otras prioridades. Ya no tenemos que preocuparnos por las inundaciones en la parte baja ni invertirle recurso. Ahora el recurso se va a invertir aquí en la zona alta para desde Zaragoza y Pedro Moreno que el día de ayer también anduvimos caminando por allá hasta aquí a la privada Benjamín Sánchez, 5 de mayo, Independencia, Daniel Comboni que estuvimos hoy caminando, resolveremos la problemática del agua en el primer año de trabajo. Todos los recursos van a seguir enfocados en darle agua a todas las personas aquí de esta zona alta de aquí de Zaguayo para que de 3 a 4 días tengan ese recurso y ya no en la madrugada, que sea en un horario vespertino para que ustedes puedan hacer sus labores dentro de sus hogares. Un año nos va a llevar a terminar estas acciones. Ya hicimos las perforaciones, ahora nos faltan hacer los demás movimientos para que esa agua llegue directamente a ustedes aquí en la colonia. Y lo único que les pido es nuevamente su confianza y paciencia. Vamos a seguir trabajando fuertemente en el tema del deporte, queremos construir una nueva unidad deportiva para todos nuestros jóvenes, la que tenemos ya no alcanza, está saturada por todas las ligas que tenemos y necesitamos más espacios deportivos para que nuestros niños y nuestros jóvenes salgan de las drogas, del alcohol, de la violencia. Vamos a tener programas para emprendedores de microcréditos, ahorita que hemos estado visitando los talleres de Guaraches, platicábamos que están bajas las producciones y que queremos dar un impulso precisamente a todo el comercio aquí en Zaguayo y una alternativa que hoy estamos poniendo es que a partir del ayuntamiento hay estos microcréditos de entre 30 y 80 mil pesos para pequeños talleres, fonditas, talleres, negocios de celulares o botifes o cualquier giro de negocio que quiera a lo mejor comprar material para empezar a trabajar, una maquinaria, pagar los primeros meses de renta para que los empujemos a que les vaya bien dentro de su comercio. Vamos a seguir cambiando nuestros parques aquí en Zaguayo, hoy le hemos dado mantenimiento a muchos de ellos, no sé si han visto uno de los juegos que pusimos ahí en el parque de San Felipe para todos los niños, la idea es colocar de esos juegos cinco de esos en todo Zaguayo para que nuestros niños tengan lugares a donde ir y los programas sociales van a seguir los apoyos para madres solteras y viudas en esta ocasión fueron 300, los vamos a duplicar a 600, las becas escolares fueron 1500, vamos a llegar a 2000 becas escolares para que ninguno de nuestros niños o de nuestros jóvenes se quede sin estudiar, los calentadores solares en esta ocasión fueron 600, vamos a llegar a 1200 calentadores que es un producto que a la gente en sus hogares les sirve mucho de ahorro porque hoy el gas y la gasolina cada vez están más caros y si ustedes se fijan cada vez que prenden el boiler para bañarse o así pues va bajando muchísimo el gas y un calentador solar viene a apoyarlos en dos cuestiones, en su bolsillo pero también en disminuir la contaminación que tiene ya el planeta, vamos a seguir trabajando también en los apoyos de tinacos, impermeabilizante, láminas y dos programas importantes que ahora venimos a sumar al ayuntamiento, uno para pisos y techos firmes, quienes tengan techitos de lámina, de tarima, de lona, les vamos a ayudar a que tengan su techito y quienes tengan pisos de tierra o de algún tipo de material se les va a ayudar también a que tengan su firme, va a haber otro programa también para subsidios en material de construcción, para quienes tengan algún terrenito ya y quieran empezar a construir su casita que a veces es lo más difícil, les vamos a apoyar con el subsidio de material para que empiecen a construir, son algunos de los programas que vamos a estar trabajando para que Zaguayo siga creciendo y se siga desarrollando y que no retrocedamos, hoy yo estoy muy orgulloso y muy contento de tener una gran planilla de hombres y de mujeres que me van a estar acompañando para trabajar muy fuerte en cada uno de los sentidos, les puedo decir que es gente muy humana, sencilla, con un gran espíritu de servicio que así como hoy estuvimos saludándolos y platicándolos, el día de mañana que nos vayan a buscar a la presidencia, así los recibiremos, siempre para tratar de ayudarlos y de impulsarlos y qué decir de Larisa también nuestra diputada que también siempre que le tocamos la puerta siempre nos tiende la mano y necesitamos un aliado en el Congreso del Estado para que eso nos ayude a gestionar los recursos, saben también el gran corazón de las ganas de la valentía que tiene Larisa y que seguramente no tengo duda Laris que vas a estar en el Congreso otros tres años y pedirles lo mismo para Rodrigo nuestro diputado federal para Beto Lucatero nuestro candidato a senador y para Xochitl Galvez como Presidenta de la República necesitamos un equipo para trabajar y es importante que en esta ocasión que se les van a entregar cinco boletas voten de manera lineal pueden votar por Manuel Galvez por el PAN o por Manuel Galvez por el PRI o por Manuel Galvez por el PRD por uno de los tres algunas personas me dicen oye Manuel y hoy por qué se juntó el PAN el PRI y el PRD porque hoy nosotros no estamos peleando entre nosotros hoy hay un riesgo en todo el país contra quien estamos compitiendo hoy esos verdes que parecen ovejas pero que son unos lobos y que quieren apoderarse del país y echar atrás todo lo que hemos venido trabajando que vienen diciendo que no hemos hecho nada cuando Zaguayo en los últimos 15 años ha tenido más desarrollo que ningún otro municipio en todo el distrito y en toda esta región porque sabemos trabajar porque lo único que pedimos es que nos den recursos para nosotros poder hacer las cosas y aquí a la petición que nos hicieron de esta calle vamos a hacer un proyecto muy bonito por aquí vienen varios arquitectos con los que vamos a trabajar para que haya accesibilidad para los adultos mayores para las personas enfermas para nuestros niños para que toda esta calle que viene aquí en bajada completita tenga un acceso universal esté bien iluminada y esté bien segura para todos ojalá que podamos contar con el apoyo y la confianza de ustedes les pedimos que vuelvan a votar este 2 de junio que no los vamos a decepcionar como no lo hemos hecho durante todo este tiempo y que pueden confiar en un servidor y en todo este gran equipo de hombres y mujeres que van a trabajar con ustedes muchísimas gracias y que tengan una muy bonita noche un aplauso para los candidatos Manuel Carlos en este momento también queremos abrir el micrófono para quien tenga algo que compartimos alguna petición que hacernos y siempre la total confianza y nosotros nos acercamos con ustedes para poderles ceder la palabra buenas noches las digas con mucho gusto con mucho gusto no cuente con eso lo empezamos a trabajar para que traigan esas digas ahí con ustedes gracias gracias ya no conozco usted doctora pues como les había comentado sobre la calle porque pues mi madre tiene 84 años y pues también está varios vecinos que no pueden caminar y tenemos la problemática de que la calle tiene muchísimos años en este estado y sé que si usted queda lo va a arreglar Si Dios nos lo permite, ya tengo una calle bonita, como usted dice, por lo que usted dice, que quede bien con los arquitectos, pues qué mejor, ¿verdad? Y nada más, también decirle a toda la comunidad que yo soy una persona muy agradecida, estoy muy agradecida con usted. Todo lo que le he pedido, todo me lo ha concedido. Muchísimas gracias. Es una manera importante de decir que de verdad usted nunca me ha mirado nada. Que las veces que lo he buscado, las veces que me ha recibido. Igualmente, Guilaria, te estimo demasiado y muchísimas gracias por todo lo que me has acogido, por todo lo que me has ayudado. Yo no tengo tiempo para que me agradezcan y están. Así que un buen equipo con muchísimas gracias y suerte para todos. Buenas noches, Manuel. Yo te conozco de mucho tiempo y yo sé que sí has trabajado. Yo pertenezco a la calle Miguel Blanco. Y yo lo que te quiero pedir para esa calle es que, por favor, siembren árboles. Porque con esta cosa que tenemos de tantos magueyes por todos lados, pues no nos llueve lo suficiente. También te quería pedir de favor, no sé cómo está la problemática del parquecito atrás del santuario. Porque los árboles ya están secos, no tienen a quien los riegue. Entonces yo te quisiera pedir, por favor, cuando yo sé que vas a quedar, presidente, que mandes un inspector. Porque hay árboles que ya se están cayendo de secos. Yo es mi petición y te agradezco tu atención. Muchas gracias. Claro que sí. Lamentarles que no hemos dejado de reforestar este cambio climático que a nivel mundial hoy nos está afectando y que estamos viendo los estragos ya con dos años consecutivos de mucha sequía. Ustedes han visto los lagos, cómo se han ido prácticamente secando. El lago de Pátzcuaro, el lago de Cuiceo, el lago de Chapala. Y la única manera en la que podemos revertirlo es poco a poco seguir plantando árboles nosotros aquí en el municipio y que nos hagamos responsables de ellos también. Que si vemos un arbolito que le falte agua, nosotros apoyar también para estarlo regando. Estamos esperando las lluvias con muchas ansias para hacer una mega reforestación aquí en Saguayo que vamos a estar trabajando todos los días porque la meta es plantar 20 mil árboles más aquí en el municipio para que Saguayo tenga un microclima diferente y disminuyamos el calor que hoy está haciendo y también pues mejoremos la calidad de la lluvia o la cantidad de la lluvia que tenemos durante este tiempo. Y en el parquecito del santuario, ahí hay un tema con las escrituras que al parecer todavía no se han podido poner de acuerdo, con lo cual no hemos podido nosotros imprimirle recursos municipales. Pero vamos a platicar ahí con el señor cura para ver cómo le podemos hacer para ese parquecito que es de toda esta colonia arreglarlo, incluso poner uno de esos juegos que les comentaba, algunos aparatos de gimnasio al aire libre también, que quede bien iluminado. Y esos árboles que ya están secos y que a lo mejor hoy representan un peligro de que se pueda caer o romper una rama, cambiarlos por árboles grandes para seguir reforestando todo ese parquecito y ser un pulmón de aquí de la colonia del santuario. Buenas noches, nosotros queremos pedirle que si se podrá hacer algo para la calle, para la bajada, porque la agarran de carrera, de pista de carrera y pues ha habido muchos accidentes. No queremos que al rato salga peor. No sé qué se podrá hacer para que bajen la velocidad porque bajan como fuertes. Gracias. Miren, en los recorridos que hemos estado haciendo ahorita en la mañana, también me comentaban lo mismo aquí en la Daniel con Bonnie, que si podíamos poner algunos reductores de velocidad por la cuestión de que bajan muy rápido. Aquí en la Benjamín Sánchez pues pasa lo mismo. Vienen encarrerados. Ahorita que yo venía subiendo, venían dos motos casi jugando carreras que yo no sé cómo le hagan para alcanzar a frenarse al llegar a la esquina. Aquí el problema es la subida. Los carros que van de subida, ya ven que está bien pesada. Si ponemos nosotros un tope a la hora de disminuir la velocidad y poder arrancar, tenemos el riesgo de que se puedan venir para abajo. Ocupamos pensar en algo. Ahorita no puedo decirle si sí puedo poner los topes o a qué altura. Que a lo mejor esa puede ser una solución. En lugares donde se ubiquen los topes. Que a lo mejor estén unos reductores de velocidad antes de empezar la subida para los que vienen bajando, que es el peligro. No tanto los que suben, sino los que vienen bajando a nivel de donde empieza, por ejemplo, aquí la Escuela Don Bosco. A lo mejor a ese nivel para que desde que crucen la esquina vengan reduciendo la velocidad y no se vengan tan rápido. Lo revisto igualmente con los arquitectos para ver qué opción tenemos ahí en esa parte. Con mucho gusto. Gracias. ¿Alguien más desea participar en esta elección, chiquenme, candidato? ¿Alguien que se anime a pedir o a agradecer algo? Parece que no. Ahora vamos a invitar a que separen todos de este lado. Bien amigos, pues bueno, es así como de alguna manera llegamos ya al final del evento. Se va a tomar la foto, la foto oficial de este evento. Así que como siempre lo decimos, la opinión más importante es la tuya, Manuel Galvez. Que lugar donde se presenta, pues viene saliendo mucha gente escuchándolo. Así que, pues ahí está. Saludos a todos. ¡Vámonos! Hasta la próxima. Conmigo y servidor, Carlos Flores. ¡Vámonos!